PEGI 18 Para un héroe, la única conclusión verdadera es la muerte. Un héroe no teme a la muerte. Eso sería menospreciar la vida. Un héroe sabe que no puede vencer al peligro, aunque hay momentos en que puede evitar que los demás tengan miedo. Que aquellos que han quedado en el camino puedan encontrar esperanza en su sacrificio. Que aquellos que le conocieron bien, hablen de su fuerte lealtad, de sus firmes convicciones y cuando llegó el momento, de su voluntad definitiva por darlo todo. Las leyendas perduran. Los hombres terminan pareciendo. Así fue como ocurrió. Así fue como Batman murió. ¡Suscríbete al canal!